¡Suscríbete! ¡El quesito! ¡El quesito! ¡Tiene dientes y pancas y come los loros! ¡Choclo! ¡Muy bien! ¡Tiene zapallo, leche, queso fresco y choclo! ¿Qué es? ¿Cuál es el plato? ¡Ese es mi plato favorito! ¡Apúgate! ¿Qué es? ¿Pepián de choclo? ¡Pepián de choclo! ¡Sí! ¡Pepián de choclo! ¡Muy bien! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Y continuamos! ¡33 segundos! ¡3, 2, 1! ¡A ver! ¡Qué rico! ¡Es una planta que se usa para dar gusto al ocro! ¡Una planta! ¡Una planta! ¡Una hierba que se usa para dar gusto al ocro! ¡Parecía a la hierbabuena! ¡Parecía a la hierbabuena! ¡Guacatay! ¡Guacatay! ¡Muy bien, Silvia! ¡Continuamos! ¡Tiene dientes y se usa para aderezar el arroz! ¡Ajos! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Tubérculo que se come con pollo a la brasa! ¡Tubérculo! ¡Papita, papa! ¡Papita, papa! ¡Ay, qué rico! ¡Le gustan los ratones! ¿Le gustan los ratones? ¿Queso? ¡Queso! ¡Muy bien! ¡Guacatay! ¡Ajos, papa y queso! ¿Cuál es el plato? ¡Eso, copa! ¡Correcto! ¡Minuto con ocho segundos! ¡Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí! ¡Eso llega gracias a Sil! ¡Ese no gusta, ese no! ¿Y ese olor? ¡No! Me huele a que no debí comprar este aceite Para que el olor de tu comida no sea un problema ¡Use el nuevo Sil! ¡Porque con el nuevo Sil! ¡Tus comidas siempre huelen y saben bien! Sil, mejores comidas siempre ¡Siempre, siempre, siempre con el nuevo Sil! Silvia, vamos a recibir la siguiente llamada Se llama Julia y nos llama de Trujillo ¡Hola, Julia! ¡Hola, Janita! ¡Mi tierra! ¡Trujellana! ¡Trujellana! ¡Hola, Janita! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? ¡Bien, gracias! ¿Cuéntanos, hace sol por tu hermosa tierra? ¡Sí, fuerte! ¿Qué tal las playas? ¿Qué tal todo? ¡Se lo está comiendo! O sea, las playas están... ¡Uf! ¡Bien salida! ¡Maravillosa! ¡Sí, sí, sí! ¿Y Silvia también de Trujillo? Silvia, tenemos que ganar ¡Hola! ¡De todas maneras, Julita! ¡Mira! ¡Tú eres Trujillana! ¡De todas maneras! ¡No puedo dejar más Trujillo! ¡Demuestra, demuestra! ¡Vamos, Julia! ¡Demuestra, demuestra! ¡La norteña! ¡3, 2, 1, sí! ¡Vamos! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Delicioso! Es un polvito, barro, como la pimienta ¡Comino! ¡Muy bien! Después, este... Se pica y hace llorar ¡Cebolla! ¡Porque me estás sintiendo! ¡Ya! Es una carne que... Es de un animal que hacen... ¡Hoin, hoin! ¡Chancho! ¡Chancho! Mira, es un tubérculo blanco que cuando las chicas a veces pasan le dicen a las piernas... ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! ¡Sí, yuca! ¡Pare! ¡Pare! ¡Adobo! ¡Adobo! ¡Sí, adobo de chancho! ¡Bien! ¡Uy! ¡Mi querida Julia! ¡La puedes hacer! ¡La puedes hacer! ¡Buen tiempo! ¡Suerte, suerte, suerte! ¡Vamos! ¡3, 2, 1, sí! ¡Vamos, vamos, hermana! Es una carne que se usa para rellenos Carne para rellenos Carne para rellenos ¡Correcto! ¡Sí! ¡Después es un... parece pimiento pero es rojo y pica! ¡El rocoto! ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¡Rico! Es una bolita para piqueo que se hace ensalado y dulce también ¿Qué? Es una... Es una bolita que se sirva para piqueo que se come ensalado y dulce ¿Maní? ¡Maní! ¡Muy bien! ¡Siguiente! Y después es un aderezo que se echa a las comidas criollas pica, hay amarillo y rojo ¿Ají? ¡Ají colorado! ¡Ají colorado! ¡Muy bien! Carne molida, rocoto manilla aquí en Colorado ¡Rocoto relleno! ¡Rocoto relleno! ¡Rocoto relleno! ¡Muy bien! ¡Ají! ¡Sacate eso! ¡Sí! Como la verdadera reina que eres ¡Auuí! Vamos al centro a lo modelo, por favor ¡Muy bien! Me voy a quitar porque esto me logra ¡Milogra mi outfit pues! ¡Milogra mi outfit! ¡Oh! ¡C Trick! ¡Bernahoria! ¡Bernahoria! ¡Hora que ya has tomado un rejeo! Te veo bien flaca ¡Soy reja! Guapísima la verdad Mi esposa me lo dice todos los días mi esposo ¡Cintia! Mirá De Zurquillo Un minuto ocho A ver y tú di el otro Y la otra tiene un minuto De Trujillo Un minuto de Trujillo Un beso Julia Excelente, excelente, gracias Te quedas con nosotras Me quedo, me quedo de todas maneras Porque vamos a ver unos churros maravillosos Gracias No vamos a hacer un corte pero vamos modelando allá Un, dos No tengo miedo Y ya regresamos con Lipa Lipo, el show del mediodía Ahora sí, vamos a conocer a nuestros especialistas A nuestros analistas el día de hoy Que se van a encargar de ayudarnos a descubrir detalles de su vida personal Y también cómo les va en la vida Con qué futuro les espera todo Así es Comentarista deportivo Amigo de los futbolistas Íntimo Nos va a contar todo lo que nosotros queremos saber El Webster del fútbol Alan Díaz está con nosotros Hola, gracias por la invitación que estamos acá Vamos a ver, ¿no? El partido es duro mañana, difícil ¿Tú crees? Compártate Oye, no, no nos hagas esto No, el partido es difícil mañana Ay, no Los paraguayos no son cojos ni mancos Ay, no, no, no Así que mañana la partida es difícil Bueno Psicoanalista y vidente Vamos a ver Ahí también le vamos a apuntar más adelante quién gana A ver si coincidimos Mónica Galiani Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Solo yo ando Barajando Ahora pues Barajando Ahora pues Ahora pues No Vamos a ver Estamos ya con las chicas regias Y ustedes en casita también nos pueden decir Quién les parece el más guapo Primer candidato No quiero ir Raúl Fernández Primer candidato al futbolista más pepa El fútbol peruano Raúl Fernández A ver Ñañita ¿Qué te parece Raúl Fernández, Ñañita? Dime la verdad ¿Qué cosa? ¿Qué te parece Raúl Fernández? ¿Por qué la rita? Dile la verdad Acá estamos comentando un poquito ¿Por qué? Con Silvia y Paulita Nada, felices Hola chicos, ¿cómo están? Felices a todo Perú Pero tú Primer lugar Saludar Un chico muy guapo Muy interesante Muy guapo Alan Es verdad que el papá de Raúl Es taxista de San Martín de Porres Claro, su papá Digamos, tenía un taxi Y ellos son de San Martín de Porres Vienen en Palau O sea, Palau del Cerro En la zona izquierda Son humildes Pero con sacrificio del chico De Raúl Ha salido adelante Y que tiene que ser el alquero mañana Dices tú Yo creo que mañana va a ser el arquero ¿Quién será el retador? Adelante Vamos a ver el retador entonces El retador No puede ser Sí puede ser Farfán Jefferson Farfán Jefferson Farfán A ver, Morenazo Tiene lo suyo Tiene lo suyo Tiene lo suyo ¿No te gusta mucho? Coloro mucho Pero sí, me gustan sus jugadas Tiene buenas jugadas No que sea jugador No Jugador en la cancha En la cancha Bueno reloj ¿A ti te gusta? ¿Te parece guapo? Me encanta Es un moreno muy atractivo A muchas chicas les gusta Pero en lo personal Ya van a ver con quién me quedo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Ahora, lo que queremos saber Alan ¿Cuánto gana Jefferson Farfán? Bueno, yo no voy al banco con él ¿Al banco? Yo no voy al banco con él Pero gana mucha plata Le va bien Es delantero del Schalke en Alemania Es un delantero bastante cotizado O sea, ¿de cuánto estamos hablando más o menos? No sé, pero tiene relojes que cuestan 50 lucas verdes ¿Qué? Claro Esos relojes tienen luz, agua, desagua, hasta cable Yo con la tuerca me conformo ¿El reloj cuesta 50 mil dólares? Sí, un reloj debe costar 50 lucas La perilla, la perilla Sí, porque los relojes que él tiene Tiene incrustaciones de diamantes Claro Y diamantes negros también tiene uno Claro, para no perder el color Para no perder el color Ahora, chicas Vamos a escribir, por favor O Jefferson Farfán O Raúl Fernández ¿Quién es más cuero? Un, dos, tres A ver, volteamos ¿Quién quedaría? Porque vamos a coger hoy día nuestro churro, churrazo Papacito de la selección Para nosotros también, señora A ver, dale Ya está Raúl, Raúl Y Jeffrey que queda en segundo puesto Nuestro titular Entonces, mientras tanto ¿Quién es Raúl? Raúl se enfrentaría a un churro, churro, churro ¿Saben quién? Claudio Pizarro Oh, por Dios Claudio, apóyate Claudio Pizarro Ahí está Guapísimo Claudio Pizarro ¿Qué tal le parece a Claudio Pizarro? Puro caballo Claudio, bueno ¿Cómo se llama el goleador de los Andes? De los Andes, ¿no? El bombardero de los Andes El bombardero de los Andes Ya con ese apodo Imagínate cómo debe ser el hombre en la intimidad ¿Qué quiere decir? Paula Nada más Nada más Paula Paula Paula, son la una Ya se la hace Gracias por la información O sea, yo te digo Yo te digo Yo te digo El que te pronuncia el nombre Claudio Pizarro Y tú piensas inmediatamente Los caballos No, es sexy, es súper sexy Es súper sexy ¿Te das cuenta que los hombres que tienen aquella nariz grandecita son sexys? ¿Y las hombres se derriten por él? Sí Porque claro, si tú ves de perfil de Claudio Pero por más que no tenga una linda nariz Todas las mujeres se mueren por él Vamos a ver una cosa Alan, ponte de perfil, por favor Dios me ha dado otras cosas mejores Se casó, se casó muy chivolo Sí, con una compañera de su colegio, ¿no? Ajá, qué bonito Con Carla Salcedo, me parece Le va bien a Claudio su matrimonio Para mí, particularmente para mí Es el jugador más exitoso peruano de la historia Para mí Porque creo que en Alemania conocen al Perú No por el ceviche, no por la comida, sino por Claudio Claudio tiene 12 años jugando en Alemania Es un jugador Espectacular Y su papá es el manager Sí, su papá es el manager Coméntanos un poquito sobre Claudio ¿Qué personalidad tiene él realmente? ¿Cómo es Claudio? Mire yo, anda Claudio es una persona muy perseverante Realmente, él dice lo que piensa Dice lo que siente No tiene pelos en el lengua Sí se cuida de no herir a los demás Pero de hacerlo y de darse cuenta No tiene ningún reparo en pedir disculpas Pero tiene sus metas bien trazadas Él sabe a dónde va Va a permanecer así Es una persona sumamente estable Estable Así como los cánceres No se la ha visto mucho en escándalos No se la ha visto mucho en escándalos En reuniones privadas en su casa No se la ha visto Muy bien Claudio Como yo Como yo Claudio Pizarro O Raúl Fernández Ya sabemos ¿Quién podría ser nuestro titular? Nuestro titular Claudio o Raúl Fernández ¿Quién es el más churro? ¿Quién es el más guapo? ¿A quién deseamos las peruanas? Claudio 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 Pizarro Va quedando Claudio Pizarro en la carrera Y nos vamos Así es Un retador El retador de Claudio Pizarro Es el siguiente Agárrense Miren ustedes A ver Leao Butrán Leao Butrán Ay, simpático Buen arquero Buen arquero Es simpático ¿Nos gusta, chicas? ¡Sí! ¿Nos gusta Leao Butrán, chicas? ¡Sí! Buen arquero Buen arquero Un metro ochenta y cuatro Leao Butrán Mónica, ¿tú qué ves? Leao Butrán Mira, Joana Él es bastante entregado A las labores sociales Por eso Escúchame Justo lo que decíamos de Pizarro Claro, tiene estabilidad emocional Y eso complementa Con la parte económica Sin embargo, a Joao Lo reclaman mucho En su esencia de hogar No porque no se entregue Sino que él dedica Bastante tiempo Para las labores afuera también ¿Está con pareja? ¿Te das cuenta? Sí, claro Tiene una familia estable Sí, está casado también Ya está casado Tiene hijos también De contrapiel como yo Dos hijos, dice Dos hijos Dos hijos Perdón Vamos a ver Yo le voy a decir una cosa No importa No importa el retador ¿Ya? Pero Paula Marijuan Ya tiene clavado el nombre La persona En la pizarra Hace horas Claudio o Leao Butrón Chicas A ver Ya la ve Ya la Ya la No importa Claudio No importa lo que le ponga Claudio Apoya Leao Leao dice Y tú Me quedo con él Claudio Preguntita ¿Qué tiene Claudio Que no tenga Leao? ¿Qué tiene? Me gusta más Me gusta más Su estilo varonil O sea Cómo juega Me encanta todo Me gusta Siempre me ha gustado Claudio Imagínate Que un día venga Claudio Pizarro Y te invite a salir A una noche romántica Imagínate que no esté casado Tiene que pedirle permiso No, para nada Para nada Le creemos Le creemos Te pregunto a ti Paula Viene un día Claudio Pizarro En Boxers En Reggio Espectacular Y te dice Quiero salir contigo Yo le preguntaría ¿Por qué te dicen Bob Bardero? Vamos a ver El siguiente retador Juan Vargas Nos encanta Nos encanta El loco Vargas Dinos todo sobre él Es de Magdalena Anda en mototaxi Le gusta tomar En moliente Chancletero Es Es un tipo del pueblo Oh por Dios Silvia A mí no me gustó Lo que esto que tuvo El día de ayer Con las hinchas ¿No es cierto? Había una chica Que gritaba como loca Y él se acercó Se sacó su casaca Y le dio Toda sudada Pero tiene detalles Con los hinchas Que gritan su nombre Con corazón Y no solamente De la casaca También había una oportunidad Que un hincha Le pidió que por favor Le obsequie su gorro Y él lo obsequió Es muy bonito detalle Es muy humilde Y eso vale Dice que tiene tatuado El nombre de la esposa Y los dos hijos Qué bonito Y los dos hijos en el cuerpo Y además Y ayer cumplió 28 años Qué bonito Qué lindo Y además Es el único jugador Que yo conozca Que tiene club de fans Mónica Acaba de llegarnos un mail Y yo voy a traspasar La pregunta a ti Mónica El loco Vargas Como amante Es loco Qué tan loco es El loco O es el loco A ver Es realmente loco Y muy apasionado Uy 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 Guau Apasionado Sí Le gusta que lo admiren Le gusta sentirse admirado Eso Uf Lo pone a él Pero millón Le encanta Le encanta Le encanta Le encanta Es fiel a su esposa Pero se da sus momentitos También Sus escapaditas Pero qué quieres decir con eso Ha sido infiel Uy O sea que es infiel Él está mirando Yo quería Acá nos estamos preguntando Paulita No descartes Yo me he preguntado Qué relación tenía Tiene con Tilsa Lozano Eso Alguna amistad Una cierta inquietud Por ahí Estuvo con Tilsa Lozano No 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 Mira No estuvo con ella Pero de que le encanta Le encanta A cualquiera A ver Vamos a ver entonces Mira Le encanta Bueno ¿Quién no le va a gustar Tilsa Lozano Si es una diosa Imagínate Claudio Pizarro O el Loco Vargas Chicas A la una A la dos Y a la tres Loco 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 Amamos al Loco Vargas Nos encanta Siguiente Adelante El retador Paulín Guerrero ¿Por qué? ¿Por qué la risa? ¿Por qué la risa? Me quedo muy loco Nos falta que Alan Nos hable un poquito De Paulín A ver A ver Muy buen tipo Triunfa en Alemania Fue goleador En la última Copa América Con cinco goles Y es un jugador Importantísimo Cuéntanos un poco De su vida personal Tiene un hijo Tiene un hijo Y creo que tiene una novia Me parece Me parece que tiene una novia A ver chicas El Loco O Paolo Guerrero Caicho Continúa El Loco 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 Chicas por favor Al unísono Loco Entonces Nuestro churro 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 Deseado por todas las peruanas De la selección Sería El Loco Vargas Bueno Loco Te quiero Soy tu hija Muchísimas gracias Gracias mi amor Un placer estar con ustedes Me encantó Alan Si tú estuvieses Cada vez que una sale Con un hombre Sería genial Si Gracias Gracias ¿Dónde te encontramos? Contentísima Estoy en Benavides 12.50 En la boutique Encantada para atenderlas Tanto a chicas Y a mamás O sea tengo todas las tallas ¿Quién gana mañana? Perú o Paraguay Dinos ya Por favor Bueno Ay no La verdad es bien difícil Ay no Bueno Joanita Te digo El score El resultado Como dice El partido Bastante peleado Bastante peleado Vamos a sudar la gota gorda Y meterle bastante punche ¿Quién gana? No puede decir Está difícil Gana Perú Pues por supuesto Y nosotros Nos vamos viendo A nuestro loco Porque lo amamos Y nos encanta El loco Vargas Por su forma de ser Y todo Un corte Vamos acá en Lima El limón Ya venimos Sentado a palpitar Mi corazón Subtítulos ¡Vamos! Gracias.